Pará, y cuando discabas así, cuando discabas así y no te daba, volvías otra vez. No, pero esto se ha... Esperá, ¿qué le puede decir algo? Si le pone muy incómodo el tema, podemos cambiar de tema, no hay problema. Pero ¿qué le quiere decir llamando por teléfono? No, lo que te quiero decir ahora, ahora, estás en un lugar, la ubicación, la fotito, o sea, no sé, es como me parece que con toda la tecnología que hay a través del celular, es como muy difícil. Está bien, pero te tirotean más fácil también. Claro, claro. Depende también de lo que signifique ser infiel, porque un chateo, por ejemplo, es ser infiel. Pero a veces entramos en otra discusión. ¡Ah! No es ser infiel. O sea, ya que haya la intención, es ser infiel, ¿no? Es ser infiel, ¿no? Pero hablar con alguien solo es tener una intención. No. Pero hay temas y temas, una cosa que te diga... Depende del tono. Por acá, si hay que estar tirando mensajes para todos los días. Muchas gracias y es, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Claro. Ya es como... Depende del tono. Claro, ahí está, ¿no, verdad? Depende del tono. Pero en este caso, por ejemplo, surge esta noticia porque un hombre descubrió la infidelidad de su mujer después de 18 años de matrimonio, después de 18 años juntos, a través de un dron. O sea, con un dron... Un amigo de buen amigo. Nacido con un dron y consiguió lo que él ya sospechaba, que era que la mujer lo engañaba. Bueno, es el detective privado del siglo XXI, el dron. Pero ya es una locura, o sea, ya utilizar un dron para perseguir a la mujer, ya es como... Ya al extremo. Pero el pirata... Ahora, yo no sabía, por ejemplo, hay aplicaciones... Ah, pero el tema de los mensajes es peligroso. El tema de los mensajes, porque ahora decís mensajes, cosas y es medio raro. Hay que tener cuidado con el tono, con lo que se dice. ¿Cómo respondés para que el mensaje que vos mandás no sea interpretado de otra manera? No, y aparte que el chat no tiene tono, ¿no? Entonces, a veces hasta te puede pasar... No, no les pasa con una amiga o con tu esposa o lo que sea, que dijiste algo en realidad y dices, no, porque... Pero no lo estás diciendo, ¿no? Claro. No está el tono. Pero me pusiste con mayúscula, no, pero eso es porque apreté el botón. A ver, mira, el otro día vi... La mayúscula no, la mayúscula no miente. La mayúscula es gritar. No, cuando querés poner una carita feliz y te salió una carita como... Claro. No, pero el otro día vi también una infidelidad de una mujer que también era infiel que le dijo que se iba a un viaje de trabajo al marido y que llega al hotel, le manda foto, bueno, mi amor, ya llegué, se mira al espejo, le muestra una foto, el reflejo del espejo y de repente se ve... Ah, pero eso es un truco. Esa foto es... Bueno, me dejás contar la historia, pero no, 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 no. Vos querés en todo, Vila. Vos siempre querés ser protagonista. Sos muy geno, Vila, muy geno. Y entonces se asoma un triangulito de una maleta que no es la maleta de su mujer, ¿no? Y entonces él le dice, ¿estás sola? ¿En qué habitación está? Le dice, sí, mi amor, estoy sola, no sé qué, no está al hotel, habitación no sé cuánto. El loco llama al hotel porque ve la puntita sin decirle que había visto otra maleta, ¿no? Llama y la habitación no estaba a nombre de ella. Entonces ahí la descubrió. ¿Qué pasa qué? Qué feo. Caramba. Lo que pasa es que cuando te expones así, o sea, en una foto, estás en un boliche, en algún lado, exponerse ya es riesgoso. O sea, que para ustedes es más difícil ser infiel en esta época o... Es lo mismo. Es lo mismo, porque depende de la actitud de cada uno. Si vos querés ser infiel, vas a ser infiel antes, ahora, pasó mañana. Y descubrir te pueden descubrir siempre también. Sí, pero ahora me parece que hay más... Ahora es más fácil... Es más fácil descubrir, pero es más fácil ser fiel también. Dar la captura es más fácil. Ser infiel también, claro. Claro, sí, porque hay más herramientas de comunicación que hace unos años atrás. ¿No viste que con los drones descubren infidelidades también? El otro día salió uno que... Lo acabamos de decir, Figuereo, ¿qué programa estás mirando? Bueno, yo me quedé con... No, me quedé con la historia de la maleta de Vila. No, pará, pará. Lo que pasa es que yo le estaba mandando un... No, en serio, Figuereo. Debo reconocer... Está bueno que vea nuestro programa. Perdón, no, debo reconocer mal yo. Pero lo que pasó fue que yo me estaba concentrado, le estaba mandando información a Zangaro. Ah. Te mandé un mensaje, Juga. Te mandé un mensaje... No, porque era un dato de... No, pero... Dicen que ahora, por ejemplo... Estábamos escuchando a Shakira todavía. Por ejemplo, hay como una aplicación que vos la ves y es una calculadora. Pero dice que vos ponés la clave de la calculadora y ahí guardás, podés guardar una conversación o tener guardada fotos y... Te digo, tiene más pique. Ojo, porque hay... El otro día... Mirá, el otro día... Y la calculadora científica no sé la cosa que hace. El otro día me mostraron, bueno, en el celular, ¿no? Todas las aplicaciones que tenía, bueno, para aprender un poco más cómo usarlo. Y tenés la opción hoy en día, que yo no sabía, que tenés la opción de tener toda la información en un lugar que solo podés acceder vos. Y vos cuando decís, bueno, mi amor, ¿sabés qué? Tomá mi celular y revisame lo que quieras total. Yo no tengo nada que esconder. Vos le agarrás el celular, revisás todo y no ves nada. Está encriptado. Pero en realidad está encriptado. Ah, ¿viste? Muy bien. O sea que... Dime qué aplicación. O sea que, atención, porque uno no caso ya... Lo que pasa es que el que quiere, el que quiere, claro, el que es zorri, quiere el condenado, va a encontrar la forma. Por eso la tecnología va a ayudar al infiel o si el infiel no es tan hábil o no sabe lo último, lo último, lo último, puede también caer. Así que... Muy bien. Pará, y una cosa, ¿vieron que hay unos drones que sirven para... ¿Me escuchaste, Shakira? ¿Me escuchaste, Shakira? Bueno, muy bien, vamos a... Al encuentro de una nota que hizo Cevita con los prolijos, se presentan hoy en el Teatro del Galpón, a las 21 horas, presentando su último disco, Rústico.